Estamos de paso, la vida es corta, el tiempo escaso Pensa a quien le pese, Mr. Puti con S más S Reflexiones sobre acordes, no empujes, estamos al borde Esperamos nuestro turno, como un jugo soy nocturno Despliego las alas de mi cuaderno y me siento eterno Habla dos palabras, el que ya hay externo Yo sería feliz follándome a durne, nena ven que te embadurne De abstinencia tengo síndrome, ven y demóstrame Que serás la que me dome, yo te demostraré Que seré el que te queme, créeme Con cada gemido de tu boca seré libre Infatigable, tenso el cable, pepajeo con Nadine, dale Camino sobre las aguas y nadie me cree, perdieron la fe Camino con Guti al son de, de qué Una guitarra, hago del escenario mi parroquia De votos hacen fotos como un móvil Nokia Brillo más que Tokio por la noche, el caché del bolo que cobré Solo me dio para comprar un cartón de Etze en el súper Ninguna huelga así legal, adversidad me mantiene en suspense Mi jerga coloquial se estudia en la universidad Con Plutense, lo llevo con temple, Mr. Putin el compact Hago que la cuerda se tense sin que se rompa El terrón cae, al café y lo endulza Cotizo al alza, aunque a veces salga una chapuza ¿Qué voy a hacer? Colaborar conmigo ha de ser un placer No hace falta que digas nada, tu careto lo dice todo No me matarás con balas, masacre es mi apodo Y es por todo lo que te digo, mongolo No me reflejo en el espejo, si en las espadas y en los azulejos Vivimos en el mismo sitio, pero os observo desde lejos Acepta los consejos que este sabio te vende No tiene para sí porque sus actos no comprende Y tú dependes, del frenes y que desprende S más S cuando enciende, y eso se entiende Siéntete libre, como este elenco No es flamenco, pero tenemos el duende Estamos de paso, la vida es gorda, el tiempo escaso Pesa que le pese Mr. Putin con S más S Reflexiones sobre acordes, no empujes, estamos al borde Estamos de paso, la vida es gorda, el tiempo escaso Pesa que le pese Mr. Putin con S más S Reflexiones sobre acordes, no empujes, estamos al borde Me piden paz y me dan guerra Cierra la sonrisa de esa perra Que se contonea, aflirtea, quiere dominar la tierra Cogido por sorpresa, me echaron de la empresa Sin previa, carta impresa, mi moral ser ilesa Círculo rápido, peleo contra el monopolio Lo plasmo en un folio y tú cortamente amplío A veces soy un crío, otras un tío frío La verdad, no sé cuánto me durará el adorar con desmesura En el corazón, puntos de sutura Quiereme con locura, como yo lo haría día Solo estamos aquí de paso La vida es corta, el tiempo escaso Piensa en ello y abrázame fuerte Y no me sueltes nunca, por si acaso Eh, ¿cómo ves el vaso? Medio lleno, medio vacío Tú decides Conoces el estilo, estelar mi estela ¿Quién era tu esquela? Quédate con el texto de maestro de escuela Alza la vela del barco, cambia el rumbo Tumbado en la cama de un bote me levanto No es para tanto vivir en el mundo cuando lo aceptas Soy médico del alma, tengo recetas Buenas letras, estructuras perfectas No me cuesta, siempre doblo la apuesta El olestar de la cancha, el chamán vuelve Te salva, prefiero la luz del alba El túnel oscuro Cuando escribo y me ven, algunos se cagan Porque saben que haga lo que haga, mi rap saldrá puro Estamos juntos en esto Da por supuesto que por ti protesto Mi tiempo presto porque apuesto que aprecias el gesto Presta atención al corazón que mi canción te ha compuesto Honesto sentimiento, el del remordimiento Que tanto detesto cuando a mí lo siento Y es como un mal presentimiento Si tú me dices te quiero, yo te contesto Te quiero y no te miento No tengo miedo a mostrarte mi sentimiento Tan solo invento finales felices de cuento Para que el mundo cante contento Y es mi segundo intento Y te aseguro que no sé con quién es cuento Es duro, pero no lo lamento Me encamino el futuro a paso lento Y tú llénale el vaso a este poeta violento Estamos de paso, la vida es corta, el tiempo escaso Pesa a quien le pese, Mr. Woody Con S más S reflexiones sobre acordes No empujes, estamos al borde Estamos de paso, la vida es corta, el tiempo escaso Pesa a quien le pese, Mr. Woody Con S más S reflexiones sobre acordes No empujes, estamos al borde Sí, 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 sí Meiremos